En redes sociales incrementa la venta ilegal de equipo policíaco. En la web se encuentran desde botas hasta uniformes para simular estos cargos. Las autoridades de todos los niveles erogan anualmente una importante suma para equipar a sus corporaciones policíacas. Pero la delincuencia en ocasiones ha encontrado una estrategia con la que invierten en equipo que está al alcance de cualquier persona, incluso en línea. Acudir a una tienda de equipo puede ser difícil, ya que se les solicita una identificación y registro para venderles, situación que no ocurre en el mundo de la web. Aquí se puede encontrar desde botas, chalecos, uniformes y fornituras para vestirse como todo un policía. Y si hace falta, también los parches tácticos están disponibles. Con menos de cuatro mil pesos se puede equipar a una persona simulando ser un policía. Quizás para algún ciudadano es dinero sin sentido, pero para un grupo delincuencial puede ser una oportunidad para obtener mucho más. Así es como se expenden estos accesorios y ropa en línea sin que haya forma de saber el fin para el que se adquiere. Esto aunado a que en el mercado negro se puede obtener a mucho menor costo. ¡Gracias!